¡Ping-Pong! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hogi! ¡Chu-chu-chu! ¡A encontrar las formas! ¡Chu-chu-chu! ¡A encontrar las formas! ¡Chu-chu-chu! ¡A encontrar las formas! ¡Síbulo! Busquemos un circulito Gira, gira y es redondo Un circulito es redondo Busquemos un circulito ¿Ese? Busca un circulo otra vez ¡Ups! ¡Eso es un triángulo! Busquemos un circulito ¡Sí! ¡Es un circulo rojo! ¡Chu-chu-chu! ¡A encontrar las formas! ¡Chu-chu-chu! ¡A encontrar las formas! ¡Chu-chu-chu! ¡A encontrar las formas! ¡Estrella! Busquemos una estrellita Brilla, brilla sin cesar La estrella es brillante Busquemos una estrellita ¡Eso! ¡Busca una estrella otra vez! ¡Ups! ¡Eso es un circulo! Busquemos una estrellita ¡Sí! ¡Es una estrella amarilla! ¡Chu-chu-chu! ¡A encontrar las formas! ¡Chu-chu-chu! ¡A encontrar las formas! ¡Chu-chu-chu! ¡A encontrar las formas! ¡Triángulo! Busquemos un triangulito puntiagudo siempre Un triángulo puntiagudo Busquemos un triangulito ¿Ese? Busca un triángulo otra vez ¡Ups! ¡Eso es un circulo! Busquemos un triangulito ¡Sí! ¡Es tu triángulo naranja! ¡Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!